Por favor, Cosco, por favor. O sea, nos estás afectando. Hoy tengo a mi vieja haciendo pasteles. Le quedan bien culeros, hombre. Me estás obligando a que vaya el Sam's, a City Club, a Soriana, güey, a HIV, a comprar pasteles. No me obligues a humillarme, Coscosa. Esta semana me pasó algo bien raro. Fíjense, el domingo cumplió años mi niña y fui a comprarle un pastel, como buen padre que soy yo, a Cosco. Primero me saqué de onda porque había un chingo de fila en los pasteles. Todo mundo peleándose por los pasteles. Pero gracias a Dios, a mi ingenio y a que soy cholo, pude librar y conseguir un pastel para mi morrilla. O sea, salí con el pastel contento cuando estaba a punto de salir ahí hacia mi carro porque esto me pasó no a la vuelta de Cosco. O sea, en la mera entrada de Cosco, dos señoras, de esas señoras que organizan tandas, de esas señoras con pachiclón aquí, o sea, de esas señoras que son güeras y traen la raíz negra, de esas señoras con la ceja tatuada que parecen polibodla vieja. O sea, de esas pinches viejas así verduleras, güey, que cuando va el PRI a la colonia se traen despensa, gorras, camisas, y no votan por él, güey. O sea, de esas señoras conflictivas, pelioneras, güey, me agarraron a putazos para quitarme el pastel. O sea, pero no me tuvieron piedad, güey. O sea, tenían una experiencia para agarrarse a putazos. Una me metió un bajo mientras la otra me bajaba las greñas. O sea, no, no, no. No, a putazos me traían. O sea, mira, gracias a Dios estaban gordas porque si no también patadas me hubieran dado porque no podían, no podían patearme, pero, pero putazo sí. Y luego sentía, me puteaban y sentía un aironazo por el plachicón. Es más, no supe ni por dónde me cayeron. Yo creo que venían volando esas viejas de arriba y me pescaron. Total, me quitaron el pastel y no supe ni por qué, güey. O sea, no tengo ni idea, güey. O sea, mi niña se quedó bien aguitada, güey. Yo en el hospital, o sea, o sea, no sé. Y luego le dije a mi güey, ¿qué te pasó? Dos viejas me agarraron putazos. Me dijo, andale por infiel. O sea, todavía. Y luego me enteré, ya estando hospitalizado, ya con el brazo enyesado, quién fue el verdadero culpable del atentado que sufrí. Y no fueron las dos señoras con las alas en los brazos. ¡No! Fue el verdadero culpable del ataque, fue el mismo Cusco. O sea, me sentí traicionado, güey. O sea, yo que prefería Cusco en lugar del Sam's, en lugar del City Club, yo era Cusco, era Cusco. O sea, y ahora cayó de mi gracia porque por culpa de él me agarraron a putazos a mí. O sea, a mí. ¿Todo por qué? Porque al señor Cusco se le ocurrió bajar la membresía, en la membresía solo delimitar a comprar dos pasteles por persona. pues eso enfureció al cártel de los pasteles de Cusco. O sea, pues obviamente iba a recibir una respuesta agresiva, o sea, donde sufrí un atentado y no nomás yo, cuánta gente no lo agarraron a puta, o sea, fue el Cusco para quitarle sus pasteles, o sea, porque lo están afectando bien, cabrón. O sea, uno, o sea, son un cártel bien poderoso. Ese cártel de Cusco, de los pasteles de Cusco, trae pedos con la Leti y con los cártel de, con el cártel de la Leti, con el cártel del Globo, con el cártel de la Pastelería San José, o sea, se están peleando en la plaza, hombre, ¿y quién es el que sufre? Uno, y todo, y todo, si le pones más mechita, Cusco, para que se haga una putaza y dale grasa a Dios que me fue bien, o sea, sobreviví al atentado, porque no nomás me agarraron a putaza las dos señoras con malas aquí con pachiclón, o sea, está una chaparrita que era la jefa de ella, yo siento que era la chapo de los pasteles, o sea, estaba la chaparrita y era con un radio aquí, con cuchillos pasteleros, o sea, dale, gracias a Dios que sobreviví, Cusco, todo, ¿por qué? Por tus pinches estrategias, que chinga su madre el de marketing de Cusco, güey, ¿sabes a toda la gente que vas a afectar Cusco con tus políticas esas de reducirla a dos pasteles por membresía, ¿sabes a cuántas? No nomás a los cárteres, o sea, vas a afectar a la gente, al barro, a la raza, porque nosotros estamos acostumbrados, el 10 reyes, no hay que comprar la rosca a ti, o sea, vamos a los cruceros en las esquinas porque sabemos que el cárter compra la rosca para vendernos ahí 10 pesos más caros, o sea, por eso vamos ahí, nos vas a afectar, o sea, nos sale más la gasolina de ir hasta allá, güey, ellos, es como que es un beneficio, güey, ahora, ¿sabes a cuántos muertos vas a afectar? O sea, ¿sabes cuántos porque dejas de vender pan de muerto? O sea, vienen del más allá, güey, o sea, eso está bien pinche lejos, más lejos que tú, que tus sucursales, o sea, vienes desde más allá y para que no haya pan, güey, o sea, vienen por el puente de Mitlán, ahí vienen bien contentos, no, un panecito de Cusco, ya tenía un año, yo allá en el paraíso, no había, allá no hay sucursales en el cielo, ni en el infierno de Cusco, ya vamos a chingar un panecito que el infalible van a poner ahí en el altar y no, no va a haber pan por tu culpa, o sea, ¿sabes a cuántos niños vas a, vas a quitarle su sonrisa? ¿sabes a cuántos niños no van a tener un pastel de cumpleaños de Cusco? ¿Qué es la mamá el pastel de Cusco? O sea, porque donde quiera hay pasteles, o sea, pero los de Quequito saben bien culeros, o sea, por mal, y los pinche boys con jatatón mal dibujado, todo de forma, o sea, no es lo mismo Cusco, no es lo mismo, o sea, estás afectando a mucha gente, ¿sabes cuántos gordos, ¿sabes cuántas dentistas van a dejar de perder clientes porque no van a estar comiendo sus azúcares que le pones a los pasteles, no se le van a picar las muelas, ¿sabes cuánta lana van a perder los dentistas? ¿sabes cuánta lana va a perder el balay porque va a dejar de engordar la gente y no va a consumir sus productos, o sea, estás afectando a mucha gente, o sea, y son pocos los beneficiados, pocos, nomás los gorditos porque si aún no me voy a encontrar con el pito y ya, pero fuera de ahí los demás estamos afectados. Cusco, de verdad, yo creo que debes de recapacitar, güey, porque estás afectando a mucha gente, mucha gente, o sea, mira lo que le pasó a Netflix por ponerse mamón que en una telecicleta y la otra, no, o sea, va a haber consecuencias, güey, o sea, ¿qué te cuesta, güey? ¿qué te cuesta liberar que la gente cuando tenga su beneficia se compre los pasteles que se le chince sus huevos, o sea, nada te cuesta, nada, ya estás como el video de la señora de Facebook que le quieres comprar toda la charola de donas y no quiere porque luego no va a tener nada que vender, estás igual, hombre, o sea, nos estás afectando, Cusco, deberías de cambiar esa política y correr a chingar a su madre al güey de mercadotecnia que se le corrió limitar, que chingue a su madre, que haga promociones, güey, no que quite pasteles, que fácil, quítale, haz tu jale, papi, haz estrategias para aumentar las ventas no quitando, o sea, neta, te chingue a su madre, ¿no? el de mercadotecnia, güey, has de ser, has de haber estudiado diseño gráfico, pendejo, y por eso no sabes cómo con las decisiones, pero neta, Cusco, cambia actitud, cambia de actitud porque estás afectando, mira, a los mexicanos nos duele que tú nos limites a comprar pasteles, estamos orgullosos de ser el primer lugar mundial en diabetes, primero, no el segundo, no el tercero, primero, porque tú ya no nos vas a dar azúcar, ya, ya empiezo a sentir mis pies, o sea, ya, o sea, por favor, Cusco, por favor, o sea, nos estás afectando, ahí tengo a mi vieja haciendo pasteles, le quedan bien culeros, hombre, o sea, me estás obligando a que vaya el Sam, a City Club, a Soriana, güey, a HIV, a comprar pasteles, no me obligues a humillarme, Cusco, o sea, porque están bien, o sea, me los voy a comer porque ocupo seguir con mi plan de diabetes, o sea, pero, pero no me vas a ver chido, o sea, me voy a enfermar y no con gusto, güey, o sea, si pierdo la pata voy a estar chinga, madre pinche Cusco, o sea, no valió la pena, ahí les dejo otro monólogo, espero les gusten mucho estos monólogos, si les gusta, recuerden activar la campanita de notificaciones, suscríbanse al canal y recuerden que nos vemos en otro monólogo, ya, no salta ya,